Eres mi obsesión, sé mi corazón Y nos envela por tu amistad, tu cuerpo y recorrer tu piel Están amados en tu ser, tu espalda roja Y te agota con tus besos, sin querer Y te agota con tus besos, sin querer Y te agota con tus besos, sin querer Y te agota con tus besos, sin querer